...a un luchador de Quienes Vidas Fuera, Ernesto J. Figueroa. Visto, la vida de lucha de Quienes Vidas Fuera, Ernesto J. Figueroa, quien trabajó en las grandes obras como la construcción de la represa de piedra de Láquina, Figueroa no solo era un albañil y un dirigente del gremio UOCRA, sino que después de su activa participación en las manifestaciones sociales de 1996 y 1997, pasó a la actividad política. Fue concejal en Putrancó, donde ocupó una banca y después de cuatro años de mandato, se retiró sin intenciones de mantenerse en arena política. Un domingo 11 de diciembre del 2022, se conoció el fallecimiento de J. Figueroa, a raíz de un incidente cardíaco. Fue un símbolo de las puebladas y considerando que Ernesto Figueroa, más conocido como J. Figueroa, tuvo una vida de peligro. Se llamaron muy grande en la calle. De chico fue conichita, lustrabota, y creció trabajando como armadil, noble profesión que siguió creciendo después de haber sido consejero y dirigente político. En estos tiempos de recuperación de IPF, cuando las pobladas eran los 90 contra las divas naciones, van adquiriendo el carácter de leyendas populares. Es imposible que la figura del cojote pueda pasar inadvertida. Que todos recuerdan el corte de la curva, allí en junio de 1996, miles de personas interrumpían el tránsito tanto por la Ruta 22 como por la Provincial 17. La multitud ya había rechazado a caspotazos, en varias ocasiones, el avance de la policía provincial. Por esa razón, el entonces Ministro del Interior, Carlos Corral, mandó a la Fendarmería. Al frente iba el Comandante Mayor Eduardo Jorge, quien durante la dictadura militar había sido la calle del General Antonio Mussi en los Centros Ilegales de la Detención de Tucumán. El cojote fue uno de los líderes de esa resistencia pacífica ejercida por cerca de 20.000 personas que hicieron retroceder con su presencia en los centros. Y a la jueza, que habían dictado la orden de desalojo, Margarita Guineas de Arguella. El liderazgo recuerda que se paró frente a un montículo junto con un grupo de compañeros de su gremio, la Unión Obrera de la Construcción, y avisó, de acá no nos movemos. Ni se quedaron todos, incluyendo los miles de vecinos movilizados, mientras los gendarmes pegaban la vuelta. Dicen que el Comandante Jorge llegó a decirle a la jueza, como excusa para no deprimir que entre los piqueteros había gente bien vestida. La jueza se declaró incompetente y hizo a su casa, aunque les advirtió antes que podían ser acusados de delito de exilicio. Que estaba cortada la vuelta 17, había tres cortes más en la vuelta 22. Todo el pueblo estaba unido y no había cómo moverlo. Esa es la verdad, decía el corte Figueroa, mientras hablaba con periodistas en el comedor de su acogedora casa. La habitación está presidida con una foto de grandes dimensiones de Egue y Juan Domingo Perón. Todo está ordenado y peluces limpios. En un rincón, como recuerdo de las pobladas, hay una bandera argentina con la que se envolvió uno de los circos mellizos de Figueroa, que acompañó a su padre en el corte. El corte tiene otra bandera en la exhibición, la de Racing Club de Avellaneda, la que termina de confirmar que es un hombre a prueba de balas. Esos que no se han administrado ni antes de las diversidades más extremas, en el fútbol y en la vida. Que rememoran, tuvimos que salir a la ruta porque el compañero Carlos Menem, hoy un metro de ironía en su voz, nos había mandado a fusilar. Vivíamos en una miseria espantosa donde el piojo, más chico que se va a matar acá. Todos vivíamos de y peste porque ellos no daban trabajo. Entre Bustralgues, pasando y bus. Había unos 30.000 habitantes, hoy asiste casi octobre. Las indemnizaciones que se pagaron a miles de despedidos eran entre 60 y 80.000 pesos. Muchos se pusieron un piojo, se compraron un auto para trabajar como revisero. Pero nadie compraba nada, nadie tomaba bebés porque estábamos todos muertos de hambre. Por eso salimos y por eso fue imposible pararnos. Yo puedo asegurar que todos los habitantes de las dos ciudades participaron en los cortes. Todos. Y aunque se declaraba peronista de toda la vida, que liberó a ser mejor las pilas del partido en los años 90, como rechazo a la política neoliberal.